Multa de hasta 98.000 pesos si es que tú evades el pago del pasaje del transporte público. En caso de ser detectado, en caso de que te fiscalicen y te cursen esta infracción gravísima, puedes tener una sanción de 1 UTM hasta 1,5 UTM que este valor se va reajustando, es decir, de 65.000 a 99.000 pesos. Puede ir subiendo porque esto se va reajustando. Ojo que si tú ya vas reiteradamente con estas sanciones y nuevamente te fiscalizan y ven que no has pagado el pasaje, el valor se duplica. Es decir, que esa sanción ya no va a ser 99.000 pesos, sino que va a ser el doble. Las personas que hagan un mal uso de la tarjeta estudiantil o de la tarjeta de adulto mayor y que quieran evitar el pago del pasaje o pagar menos, van a tener una multa de 3 UTM, 197.000 pesos aproximadamente, y va a subir porque esto es reajustado. Otra de las sanciones que se pueden ver expuestos es la suspensión de licencia de conducir y que le suspendan la devolución de impuestos. Muchos me van a decir ya, pero que no declaren. No es así porque si uno tiene deuda CAE o necesita acreditar ingresos, necesita esta declaración de renta anual que se realiza en abril. Es tu carta de presentación ante cualquier trámite. Entonces, si hay, aunque sea un pesito a favor mío, no me lo van a devolver porque claramente estoy con estas sanciones.